Desde el Ministerio de Exteriores señalaron que Washington no puede introducir sanciones contra otras naciones a su antojo y desempeñarse como policía mundial. Rechazaron categóricamente la política de Estados Unidos hacia China y Rusia. La Cancillería advirtió de que emprenderán medidas decisivas para proteger sus derechos e intereses legítimos. Pekín respondió a los planes de Washington de anunciar nuevas sanciones contra los dos países bajo el pretexto de presuntas violaciones de los derechos humanos y el supuesto apoyo de China a la pesca ilegal en el Océano Pacífico.